Este es nuestro aplauso para Backtrack, escuchen eh, aquí está Yo creo que los niños son el futuro, les digan las líneas que vivan Les mostrarles toda la belleza que tienen dentro Les darles una sensación de orgullo para hacer es más fácil Les darles una sensación de orgullo para hacer es más fácil Todos los que están buscando un héroe, las personas necesitan uno que se miran Nunca encontré a nadie que me hagan necesidad Es un lugar hermoso para ser y así aprendí a depender Les darles una sensación de orgullo para hacer es más fácil Si me pierdo, si me pierdo, si me pierdo, si me pierdo Les darles una sensación de orgullo para hacer es más fácil Les darles una sensación deبد Estarles son los Sith conm publication Si me pierdo, esto me pierdo, si me pierdo Por ello, si me pierdo, si me pierdo, si me pierdo Les darles una sensación de impl还是 a mí Todos los España dewives es más fácil Los de la compelled a enterrar Within cadacki ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!